Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el Real Decreto 330-2016 por el cual se establece en determinadas medidas dirigidas a reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones de alta velocidad. Esta norma tiene por objeto facilitar el despliegue de redes y fomentar la inversión eficiente en materia de infraestructura, reduciendo sobre todo el coste de las obras civiles. Todo ello con la finalidad de ofrecer a los usuarios servicios más innovadores, a un precio más competitivo, de mayor calidad y con las mejores condiciones. Esta norma tiene origen e incorpora determinados preceptos de la Directiva 61-2014 en la que ya se advertía que, de la inversión total que realizan y asumen los operadores para el despliegue de las redes de comunicación, las obras civiles representaban nada más y nada menos que un 80% de media. Para interpretar de la forma más precisa posible resultan muy útiles los conceptos claves que define el Real Decreto en su artículo 3. Entre ellos destacamos el concepto de infraestructura física, entiéndose como tal cualquier elemento de una red pensado para albergar otros elementos de la red sin ser un elemento activo de ella y en él se incluyen tanto las tuberías como los mástiles, conductos, torres postes e incluso los edificios. Debemos excluir de este concepto los cables, incluidas la fibra oscura, así como las redes de abastecimiento de agua destinada al consumo humano. En cuanto a los sujetos obligados destacan las administraciones públicas en la mayoría en que también son ellas titulares de infraestructura física. Además, se reconoce también como sujetos obligados a los propios operadores de telecomunicaciones, a los operadores de redes de gas, electricidad y agua, así como las empresas de transporte, incluidas los ferrocarriles, las carreteras, los puertos y los aeropuertos. En cuanto al contenido básico podemos estructurar este Real Decreto en tres bloques distintos. El primero que regula el acceso a la infraestructura física, este derecho tan importante que se reconoce en los operadores, el derecho a la información mínima y a realizar estudios sobre el terreno, así como por último el derecho a la coordinación de las obras civiles. En cuanto al primero, los sujetos obligados están obligados a atender en condiciones equitativas y razonables, especialmente en cuanto al precio, cualquier solicitud que reciba de los operadores de acceso a sus infraestructuras físicas, siempre y cuando esta solicitud se presente por escrito y contenga una mínima información. Por un lado deben precisar el motivo de acceso a la infraestructura, la descripción de los elementos que quieren desplegar en la infraestructura, los plazos que tienen para ello y también una zona, el ámbito donde pretenden desplegar su red de comunicación electrónica. Hay determinados supuestos, excluidos de esta obligación de dar acceso, que son aquellas infraestructuras que están vinculadas a la Seguridad Nacional o que obtienen la consideración de infraestructura crítica. Por su parte, los sujetos obligados pueden alegar para denegar el acceso a sus infraestructuras físicas determinados motivos de denegación. Entre ellos reconoce el Real Decreto, la falta de idoneidad técnica de la infraestructura física, la falta de disponibilidad de espacio que tenga, así como los riesgos de interferencias graves que pueda producir el despliegue de esa red en el servicio que ya presta la infraestructura física. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es el órgano competente que se reconoce en el Real Decreto para resolver los conflictos y las diferencias que surjan en el ejercicio de los derechos que se reconocen en la norma. Se establece un plazo de presentación ante la Comisión Nacional, por cualquiera de las dos partes, así como un plazo máximo para la resolución de los conflictos que va desde los cuatro hasta los dos meses. En cuanto a las medidas de transparencia, se reconoce, como decíamos, el derecho a obtener una información mínima sobre la infraestructura física. Así, los operadores podrán solicitar por escrito datos sobre la localización y trazado de la infraestructura, sobre el tipo y el grado de utilización, así como los puntos de contacto donde dirigir las solicitudes. Además, se reconoce también el derecho de realizar estudios sobre el terreno, inspecciones in situ para valorar la idoneidad con más precisión, la idoneidad de la infraestructura física. Además, también se establece la obligación de las administraciones públicas de publicar en su página web las condiciones y los procedimientos para la instalación y despliegue de las redes de comunicación. Por último, se reconoce el derecho de los operadores a la coordinación de las obras civiles. Por un lado, el derecho a obtener información sobre las obras civiles en curso o las previstas en los próximos seis meses. Y también se establece la obligación de atender las solicitudes de coordinación en condiciones transparentes y no discriminatorias con la intención de, precisamente, de reducir el coste de estas obras civiles. Por último, se establece como plazo máximo para la resolución de los procedimientos de concesión de los permisos de obras civiles el de cuatro meses. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Nos despedimos. Hasta la próxima ocasión. ¡Gracias!